Toda pena Todo es pena para mí Ayer penaba por verte Hoy pena porque te vi Dicen que las penas matan Y si las penas mataran, y si las penas mataran, ya me hubiese muerto yo, ya me hubiese muerto yo. Y cuando tú de mí te alejas, cuando tú de mí te alejas, me das tristeza y pena, me das tristeza y pena. Al recordar tus caricias, al recordar tus caricias, y al verte que eres ajena, y al verte que eres ajena. Cuántas veces lo he intentado, cuántas veces lo he intentado, olvidarme de tu nombre, olvidarme de tu nombre. Me agobia tu recuerdo, me agobia tu recuerdo, lloro y sufro como hombre, lloro y sufro como hombre. Pregunta tu corazón, si has podido olvidarme, recuerda que me juraste que por siempre has de amarme. Pregunta tu corazón, si has podido olvidarme, recuerda que me juraste que por siempre has de amarme. Pregunta tu corazón, si has podido olvidarme, recuerda que me juraste que por siempre has de amarme. Pregunta tu corazón, si has podido olvidarme, recuerda que me juraste que por siempre has de amarme.